¡Vamos, amor! ¡Veo! ¡Vo! 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 ¡Adiós! ¡Vo! ¡Se viene el concurso de los pies! ¡Enseguida! ¡Y hasta cerca! ¡Y hasta cerca! ¡Primero jugamos sin pieza! ¡Oye! ¡Segundo jugamos fuerte! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nos vemos! ¡Veo! ¡Enseguida! ¡Enseguida de gimme! ¡Oh! ¡Enseguida de gimme! ¡Ahá, bien! ¡Vo! ¡Van a hacer este gimme! ¡Veo! ¡Veo! ¡No soy! ¡Veo! 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 ¡Bainéamos! ¡Veamos con el principal! ¡Suscríbete!